Me voy mi amor otra vez, me voy, me voy sin saber que pasa Tú sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa Si ves mi amor que otra vez me fui, me fui sin entender que pasa En tu corazón se esconde mi país y el jardín que me conduce a casa Miren a quién me encontré, a Maluma Estoy aquí en Ciudad de México, cabrón, miren esto que bonito, lo enseño